Hola, ¿qué tal? Somos los chicos de Regatas y le vamos a cantar esta canción al verano. Vamos, dale. Y cuando entró el gordo, perdimos el seven, volvimos a la playa y nos echaron a Gesell. Ay, gordo roca, qué feo que sos, te hiciste fleco, ay, qué mal quedó. Ay, gordo roca, cuánto adelgazó, y sin embargo, solo se quedó. ¡Otra no, carajo! ¡Otra no, carajo!